...realizada por este decreto supremo siempre y cuando exista la presunción de un delito. Ahora bien, el señor Maldonado ha hecho algo muy importante, que va en concordancia con lo que dice el señor exministro. Serviría también para contar con un elemento disuasivo. Tenemos a las Fuerzas Armadas, podrían patrullar, podrían generar seguridad y con ello definitivamente vamos a poder limitar que el delito siga pues en este caso desarrollándose. ¿Se imaginan ustedes, señores, en casa la imagen del Distrito de San Juan de Lurigancho con las Fuerzas Armadas en las calles, en su barrio, en su avenida, cerca a su mercado, cerca a un supermercado, a las discotecas, en cada esquina? Una imagen muy fuerte que seguramente la podríamos ver en cualquier momento y bajo el pedido de las familias de San Juan de Lurigancho y la desesperación por la violencia que ellos enfrentan. Pero ¿qué opina la gente sobre la salida de los militares o de las Fuerzas Armadas a la calle? Vamos a escucharlo, Adela. Hemos llegado hasta San Juan de Lurigancho. ¿Y qué es lo que opinan los habitantes de este distrito sobre el estado de emergencia declarado el día de ayer por el gobierno central? Bueno, según se dice que la Constitución no nos permite el estado de emergencia, pero ¿por qué están soltándolo? Todos los derechos están suspendidos. Prácticamente ellos pueden hacer lo que les haga. Entra a tu casa, como sea, pueden hacer lo que quieran. No están protegidos por los derechos. Bueno, esperemos que ayuden algo, ¿no? Porque terriblemente San Juan de Lurigancho está en la situación bien difícil. ¿Qué piensa el estado de emergencia? Bueno, hemos visto que anteriormente, creo que en el Callao hubo bastante tiempo allá, y no ayudó en mucho, en cierta forma. Pero esperemos que pueda ayudar en cuanto a que puedan detener al menos la delincuencia por un cierto tiempo, ¿no? A ver si es que... Pero también hay que tener mano dura, digamos, en cuanto al sistema judicial, con los que detienen también, pues, ¿no? ¿Entonces cree que la presencia de militares puede ayudar en algo frente a la delincuencia? En algo, en algo. No es todo. Pagan una cantaqueta acá, a cinco cuadras de allá, allá va a haber que tener miedo de la gente. Se va a tener que cuidar. Y que andan todos con su documento, ¿verdad? Básico. Si no, nada que ver. Al menos su presencia va a generar un poco de, pienso yo, si no es respeto, temor, porque de verdad que los policías no se dan abastos. Para tanta población que tenemos en San Juan de Lurigancho, no hay abasto a la policía. Y es algo que justamente el alcalde Jesús Maldonado, alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, contaba, ¿no?